Hola, soy Raquel, la mediadora de Casa de México en España, y os voy a presentar unas obras de la colección permanente Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, para que podáis seguir disfrutando de nuestras exposiciones en casa. Vamos a hablar del barro negro, un tipo de barro muy especial que, aunque se trabaje también en otros países, se ha convertido en una seña de identidad de San Bartolo Coyotepec, un municipio del estado de Oaxaca. Esta es una tradición ancestral que ya era trabajada por los zapotecas que habitaban la zona en época prehispánica. El material se extrae de un cerro cercano al pueblo, y según las leyendas locales, solo los hombres del lugar pueden recogerlo, pues si lo hiciesen mujeres o extranjeros, el barro se acabaría o se convertiría en piedras. Al contrario de lo que muchos piensan, el color en el momento de la extracción no es negro, sino entre gris y café claro. El trabajo de las piezas conlleva un largo proceso de preparación, modelado, decoración y secado, pero sin duda el momento más importante es el de la quema u horneado, pues es en este momento cuando se logra el característico color que da nombre al barro. Las piezas se cuecen bajo tierra, en un horno de leña abierto al cielo, y cuando están prácticamente cocidas, se cierran las bocas del horno para disminuir la cantidad de oxígeno en su interior, haciendo que las piezas obtengan su famoso color. Son muy tradicionales los trabajos de vajillas y las vasijas con decoraciones caladas, pero cada vez más vemos como la imaginación de los artesanos los lleva a hacer piezas de muy distintas formas. En cuanto al acabado, el barro se trabaja en mate o dando un brillo muy suave a la superficie. Este brillo se logra puliendo la pieza con piedras de cuarzo cuando está casi seca y antes de ser horneada. Esperamos que os haya gustado, seguid atentos a las redes sociales porque próximamente publicaremos más recorridos por las obras expuestas en Casa de México en España.